¿Con quién se están peleando entonces? Entre ellos. ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡Vamos! ¡Qué bueno, ¿cómo no? Remátalo ahí. Se te va a dar las potis. ¿Qué es que hay de luz? Tienen dos contra dos, ¿eh? Ya, pero yo estoy... Jodido, no lo siento. Jodido. Y además los otros tienen la zona.